¿Qué tal, qué tal, jovencitos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchachones, esperamos un minutito más, por favor, que se unan más jovencitos y luego ya comenzamos. ¿Bien? Espero, por favor, que se encuentren muy bien, que hayan pasado su feriado también de una forma tranquila. Bien, un minutito nomás esperamos y comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Buenos días, buenos días. Bienvenido a los muchachones que recién están ingresando. Profe, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. Gracias. Gracias. Ya estamos en esta semanita número doce. Muy bien. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, estamos en esta semanita número doce. El tema que vamos a designar para esta semana viene a ser serie y sumatorias. Muy bien. Bueno, muchachones, vamos en este caso primero con una parte teórica correspondiente a las series. Bueno, la serie viene a ser prácticamente la suma de los términos de la sucesión. La semanita pasada hemos realizado sucesiones, ya sea sucesiones de primer orden, de segundo orden o de orden superior. En la cual, jovencitos, en esta oportunidad vamos a sumar dichos términos y vamos a poder encontrar la serie en este caso. Muy bien. Algunas series numéricas importantes son. Ya que en este caso prácticamente se apoya en las sucesiones y las sucesiones son de primer orden, segundo orden y orden superior. Las series también cumplen ese mismo requisito. También son de primer orden, de segundo orden o de orden superior. Muy bien. Bueno, la serie de primer orden, jovencitos, para ello vamos a utilizar la siguiente formulita, que ya algunos lo conocen, ¿no? Algunos ya lo han visto en lo que viene a ser la progresión aritmética. Entonces, el término uno más el término enésimo sobre dos multiplicado por la cantidad de términos. Muy bien. Ahí está. Entonces, n es el último término o también llamado el término enésimo, ¿no? T sub uno es el primer término. N viene a ser el número de términos o cantidad de términos que tiene la serie. Y ese sub n viene a ser el valor de la serie. Muy bien. Veamos un pequeño ejemplito, muchachones, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿a qué será igual 3 más 7 más 11 hasta 39, jovencitos? A ver, ni ustedes podría haber dicho resultado. Vamos, a ver, un minutito, suficiente. ¿Cuánto sale 3 más 7 más 11 hasta 39? ¿Cuánto sale 3 más 7 más 11 hasta 39? ¿Cuánto sale 3 más 11 hasta 39? ¿Cuánto sale 3 más 11 hasta 40? 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 Ok, por ahí dice 210. 273, profesor. 273, ya. Muy bien. Veamos por acá. Bueno, me piden en este caso calcular la suma de 3 más 7 más 11, que esto tiene una secuencia de una sucesión en este caso, ¿no? La secuencia que viene a ser es más 4 y más 4, muchachones. Muy bien. Bueno, ese de acá viene a ser la razón. Entonces, lo que haríamos, jovencitos, en una primera instancia sería calcular qué término, ya, qué lugar de término viene siendo ocupado por el 39. Es lo primero que tengo que buscar, ¿ya? Entonces, ¿y eso cómo lo hago, profe? Fácil, bueno, hay que en este caso, ¿no? Recordar la formulita de la semana pasada para lo que viene a ser una sucesión de primer orden. ¿Bien? Término enésimo es igual al término 0 más la razón multiplicado por la cantidad de términos. Término enésimo, si conozco, es 39. El término 0 vendría a ser menos 1, ¿ya? Y aquel término 1 es 3, así que 4 unidades hacia atrás vendría a ser menos 1. La razón va de 4 en 4 y la cantidad de términos, eso sí, no lo conozco. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, despejamos, vendría a ser 40 es igual a 4n, así que n vale 10. Significa que el número 39 ocupa el término 10. ¿Bien? Y todo ello multiplicado por la cantidad de términos, que en este caso es 10, ya lo hemos hallado. ¿Bien? 3 por 39, 42, entre 2 a 21, 21 por 10 vendría a ser 210, ¿no? Muy bien. Esa es la respuesta, muchachones, ¿no? Ese es el valor de la serie. ¿Listo? Entonces, esta es una serie de primer orden, muchachos, ¿ya? De primer orden. ¿Bien? Bueno, a continuación vamos a desarrollar una serie de segundo orden o de orden superior. ¿No? Muy bien. Bueno, de segundo orden exactamente, ¿no? Sí se puede realizar, pero en este caso vemos por conveniente unirlo ya con la sucesión de orden superior para lo que viene a ser en este caso aplicación del método combinatorio, ¿no? Bueno, jovencitos, ¿no? Suponemos que la secuencia va de m más n más t más q, ¿no? Y todavía no se encuentra en la razón constante. Así que desciendes, ¿no? Un nivel más y justo acá le encuentras, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque podrías encontrarlo más abajo, ¿no? Te podrías encontrar más abajo tranquilamente. ¿Bien? Esto de acá es una serie de segundo orden. Entonces, lo que vamos a realizar vendría a ser una fórmula general. Esta fórmula general, jovencitos, te permite para todo tipo de serie, ¿ya? Todo tipo de serie. ¿Bien? Puede ser serie de primer orden, puede ser serie de segundo orden o de orden superior. Para cualquiera. ¿Bien? Agarras al término 1 y lo multiplicas por la combinación de n tomados de 1. Muy bien. Luego, agarras m y lo multiplicas por la combinación de n tomados de 2, ¿no? Luego agarras, ¿no? R y lo multiplicas por la combinación de n tomados de 3, ¿no? Muy bien. Si hubiera más, sigues, bueno, sigues, sigues, ¿no? Sigues aumentando. Si solamente quieres aplicar para una de primer orden, serían solamente los dos primeros términos, ¿no? El T sub 1 y el M solamente, ¿no? Y R en este caso ya no lo tomarías en cuenta porque eso ya no existiera. ¿Bien? Entonces, ahí tienes una forma justamente de cómo poder hallar, ¿no? De una fórmula general, ¿bien? Las series, ya sea de primer, segundo, orden superior. ¿Bien? Veamos un ejemplo, muchachones, ¿no? Veamos por acá un ejemplito. A ver, profe, ¿a qué es igual justamente el valor de m? A ver, muchachones, ¿cuánto sale acá? 9 más 12 más 17 más 24, ¿no? Así sucesivamente vamos a sumar 15 sumandos, ¿no? O sea, 15 términos vamos a sumar. ¿Por qué en el Facebook no se miran las PPTs? Ah, no le podría decir, muchachona. Pero es que ingresen, pero estoy ahí de acá, no sé cuánto es lo máximo, muchachones. Pero 58 creo que llegaba a 100 y tantos. Que ingresen por si acaso. A ver. A ver, por si acaso voy a, un ratito, a dejar de compartir, ¿ya? Ya, si no funciona esto, ya no puedo hacer nada más. Ya, listo. No sé si en este caso, a ver si me confirman, siguen, ¿no? Pueden observar ya por el Face. O si no, para cerrarlo. Y así se ve, dice, ¿no? Ahí está, gracias. Muy bien. A ver, mientras tanto van resolviendo, ¿cuánto sale? 746, profe. Ya, 746. A ver, vamos a ver, muchachón. Si tiene razón. Ok, muy bien. Veamos por acá. Bueno, jovencitos, en este caso vamos a desarrollar este de acá. Primero hay que identificar qué tipo de serie es, pues, ¿no? Bien, qué secuencia tiene. De 9 a 12 vendría a ser más 3. De 12 a 17 vendría a ser más 5. De 17 a 24 sería más 7, ¿no? Muy bien. Y luego más 2 y más 2, ¿no? Serie de segundo orden, muchachones, ¿no? Muy bien. La cantidad de términos que vamos a sumar, te dice bien claro que son 15 sumandos, ¿no? 15 términos. Bueno, sumatoria de 15 términos, ¿no? ¿A qué es igual? Muy bien. Agarras o tomas al término 1, ahí está, al término 1 que vendría a ser 9, lo multiplicas por la combinación de 15 tomados de 1, ¿ya? Ahí está. 15 tomados de 1. Muy bien. Recordando un poquito lo que se hizo en la sucesión la semanita pasada, también se aplica el método combinatorio para hallar un término específico. Pero, ¿cuál es la diferencia que, ¿no? Para ese entonces, ¿no? Para lo que viene a ser la sucesión, viene a ser término 1 multiplicado por la combinación de n-1, n-1, o sea, acá sería supuestamente 14, ¿ya? Tomados de 0. Ahí comienza. Eso, ¿no? Es para la sucesión. O sea, si yo quisiera identificar quién es el término 15, por ejemplo. Pero en cambio acá, muchachones, si yo deseo sumar todos los términos desde el 1 hasta el 15, sería 9 por la combinación de 15 tomados de 1. ¿Veis bien? Esa es la forma. Luego, muchachones, agarramos a 3 y lo multiplicamos por 15, ¿no? Combinación de 15 tomados de 2, ¿no? Y luego agarramos a 2 y lo multiplicamos por la combinación de 15 tomados de 3, ¿no? ¿Listo? Si habría más, sigues aumentando, ¿no? Si habría menos, bueno, simplemente quitas. ¿Por qué? Ya te dije que es una fórmula general. Te sirve para todo tipo de, ¿no? De serie en este caso. ¿Veis bien? Bueno, jovencitos, combinación de 15 tomados de 1, eso es 15, ¿no? Así que sería 9 por 15. Luego, la combinación de 15 tomados de 2, eso es 15 por 14 sobre 2 por 1, ¿no? Recuerda que ese 2 es el que indica cuántos factores se tienen que multiplicar de forma descendente comenzando por el 15, ¿ya? Comenzando por el 15, ¿no? Así que sería ahí 15 por 14 sobre 2 por 1, ¿bien? Todo ello, muchachones, está siendo multiplicado por 3. El siguiente, jovencitos, vendría a ser la combinación de 15 tomados de 3, eso sería 15 por 14 por 13, ¿no? Sobre 3 por 2 por 1, ¿bien? Y todo ello multiplicado por 2. Bueno, muchachos, solamente es cuestión de desarrollar. En el primero saldría 135, en el siguiente saldría 315, y en el último saldría 910. La suma vendría a ser 1.360 en total, ¿bien? Ese es el valor de la serie, ¿no? O sea, esa es la suma total desde el primer término hasta el término número 15, jovencitos. ¿Bien? Listo. A continuación, veamos, ¿no? Las sucesiones y las series geométricas, en este caso, ¿no? ¿Bien? Bueno, una progresión geométrica, jovencitos, es cuando está yendo, ¿no? De término en término, ¿no? Está subiendo, ¿no? ¿Sí? De término en término a razón de una multiplicación exactamente, ¿no? Esa es una progresión geométrica, ¿no? La formulita para identificar, por ejemplo, el término enésimo, ¿no? Si quisieras el término 10, 15 o 20, ¿no? O cualquier otra cantidad, aplicarías término enésimo es igual al término 1 multiplicado por la razón, ¿sí o no? Elevado a la cantidad de términos menos 1. ¿Bien? Esta es la formulita, muchachones, para lo que viene a ser una progresión geométrica. Ojito, ojito, ya. No es aritmética, porque la aritmética tiene otra formulita en este caso, ¿no? La aritmética va en función de sumas, ¿no? Y eso ya lo hemos visto la semanita pasada. Serie geométrica, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero en este caso sumar todos esos términos que está yendo en la parte de arriba, ¿no? Muy bien. A ver, profe. Bueno, para eso existe dos tipos de series geométricas. La serie geométrica finita, ¿no? Y la serie geométrica infinita. La finita es porque tiene su fin, ¿no? Usted conoce su límite, ¿no? Conoces el último término. ¿Bien? Entonces, acá va a ir igualito, porque es geométrica, va a ir en función de multiplicación, ¿ya? Va a ir justamente en función de multiplicación. ¿Bien? La formulita que se utiliza vendría a ser la sumatoria es igual al término 1, ¿ya? Término 1 multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1, muchachones, ¿ya? Muy bien. Eso es para la serie geométrica. Ahora, el siguiente jovencito vendría a ser la serie geométrica infinita, ¿no? Infinita. ¿Eso qué significa, profe? Que no tiene un fin. Pero sí se puede calcular, ¿ya? Principalmente esta viene a ser la serie geométrica decreciente, ¿no? Infinita. ¿Ya? Siempre se cumple cuando decrece, ¿no? Decrecer significa, en este caso, ir de lo mayor hacia lo menor, ¿no? Decrecer. Término 1, término 2, término 3, término 4, sucesivamente hasta el infinito. ¿Bien? En esta circunstancia, igualito, va a ir en función de multiplicación. Ya, nada de división, todo de multiplicación. Y la formulita que se va a aplicar solamente necesitas del término 1 y necesitas de la razón. Ya que será término 1 sobre 1 menos la razón, en este caso. ¿Listo? Ya son las formulitas que también se van a utilizar en los problemitas. Muy bien, muchachos. Y por último, vamos a ver las sumas especiales, ¿no? Las sumas notables, las sumas más reconocibles. Como, por ejemplo, la sumatoria de los números consecutivos. ¿Bien? Jovencitos, 1 más 2 más 3 más 4, así, sucesivamente hasta n. ¿A qué es igual? Eso de acá ustedes lo conocen, ¿ah? Hace mucho tiempo, ya lo vieron ya. En este siglo, les dije, ¿no? Hay que aprenderse, sí o sí, esa fórmula. ¿A ver? N por N más 1. Ahí está, perfecto, muy bien. N por N más 1 sobre 2, ¿no? Así vendría. Bueno, muchachos. La suma de los N primeros números pares naturales. Pares, pares, ¿no? Tienen la forma de 2K. Ahí está. La sumatoria, muy bien. Tiene la forma de 2K. Y así que, 2 más 4 más 6 más 8, hasta 2N, ¿no? Hasta la forma 2N. ¿A qué es igual? N por N más 1. Claro. N por N más 1. N por N más 1, ¿no? Muy bien. Recuerda, jovencitos, que al último número tienes que igualarle a 2N, ¿ya? O sea, eso quiere decir que si yo tuviera así, 2 más 4 más 6, así sucesivamente, hasta 20. ¿A qué es igual, muchachones, esto? 10 por 11. Ajá, exacto, ¿no? Vendría a ser 10 por 11. Ya que al último número tengo que sacarle la mitad, ¿no? Hay que sacarle la mitad. Muy bien. Siguiente. Suma de los N primeros impares naturales, ¿no? Impares naturales. O sea, eso significa, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7, así sucesivamente, hasta 2N menos 1. ¿Está bien? N al cuadrado. N al cuadrado, ¿no? Exactamente. Listo, muchachones. Profe, si yo tuviera así, 1 más 3, ¿no? Ya, 1 más 3 más 5, ¿no? Y así sucesivamente hasta 19. ¿A qué sería las infecciones? A 100. Ya, a ver, ¿qué dice el resto? ¿Están de acuerdo o no? 12. Sí, también. 81. 81, dicen por ahí. A ver, ¿qué dice el resto? ¿100? ¿81? Ya, 100 también. Listo. Bueno, solamente en cuestión de igualar, ¿no? 2N menos 1 igual a 19. Despejando, ese menos 1 pasará a sumar, será 20. 20 es igual a 2N, así que N vale 10, ¿no? Y si N vale 10, así que será 10 al cuadrado. Por lo tanto, saldría 100, ¿no? Muy bien, saldría 100. ¿Ya está? Entonces, ya sabéis la sumatoria de los impares, que viene a ser N al cuadrado. Suma de los cuadrados, perfecto, ¿no? Acá es igual 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta N al cuadrado. ¿Alguien sabe? N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Ahí está, ese muchacho, muy bien, ¿ah? Listo. Ya, pues, la experiencia, ¿no? La experiencia, ya. N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6, ¿no? Bueno, acá es solamente cuestión de, ¿no? En este caso, el último numerito, lo llevas acá, lo multiplicas por su consecutivo, y luego le multiplicas por la suma de estos dos primeros factores. ¿Está bien? Y todo ello, por supuesto, lo divides entre 6. Y por último, jovencito, la sumatoria de los cubos perfectos en este caso, ¿no? ¿Está bien? La sumatoria de los números, ¿no? En este caso, naturales o consecutivos, ¿no? Que sería N por N más 1 sobre 2. Hasta ahí es igualito. Pero con la pequeña diferencia que todo esto de acá tiene que ser elevado al cuadrado, muchachos, ¿ya? Muy bien. Al cuadrado. Listo. Muy bien, jovencitos. Bueno, esto vendría a ser todo con referencia a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien. Pasemos a la práctica. ¿Alguna pregunta por ahí, por favor? No, profesor. Ok. Entonces, pasamos a la práctica. ¿Qué? 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 Ya, muy bien. Primero problemita, muchachones. A ver qué sale. Vamos. 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 Veintiuno, profe. Ya, vamos a ver. Chachón dice veintiuno. A ver qué dice el resto. Veintiuno, profesor. Ok, muy bien. Vamos por acá. A ver, jovencitos, ¿no? Bueno, acá en este caso solamente es una simple suma. La cuestión solamente hay que darle una forma. Veintiuno, profesor. Ok, gracias. Fría, R, jovencitos, es igual, ¿no? Ese cero coma uno, tranquilamente lo puedes expresar como una fracción, ¿no? Sí, como una fracción. Ahí está. O sea, uno sobre diez, ¿no? El cero coma dos vendría a ser dos sobre diez. Ahí está. El siguiente vendría a ser tres sobre diez, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último que vendría a ser veinte sobre diez, ¿no? Ya que veinte sobre diez te da dos, ¿no? Bueno, exactamente. De lo cual, muchachones, ¿no? Podemos tranquilamente factorizar ya uno sobre diez, ¿no? Ya que es el factor común, ¿no? Un décimo factorizamos. Y te quedaría uno más dos más tres, ¿no? Así sucesivamente hasta veinte. Muy bien. Pero esto de acá ya lo conocemos, ¿no? Entonces acá vendría a ser un décimo. Ahí está. Y la sumatoria de números consecutivos tenemos acá, ¿no? Muy bien. Tú ya sabes la formulita. Acá es n por n más uno sobre dos. Así que eso es lo que vamos a reemplazar, ¿no? Muy bien. Reemplazando vendría a ser veinte, ¿no? Por veintiuno. Todo ello sobre dos. Bien. Simplificamos diez con, ¿no? Diez con dos, veinte. Con este veinte se va, ¿no? Y por lo tanto eso sale veintiuno. Ya está. Listo. Por lo tanto, jovencitos, saldría en todo caso dedito, ¿no? Perfecto. Tienen toda la razón. Sale veintiuno. Siguiente preguntita. A ver, ¿qué sale el dos? La B, profe. Doscientos cuarenta coma uno. Ya. A ver, vamos a ver qué dice el resto. Siguiente. Gracias. 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 Bueno, muchachones, de igual manera que el anterior ejercicio vamos a darle la forma de una fracción a ese cero coma uno que vendría a ser uno sobre diez. Ya, gracias. Bien, muchachón también igualito, ¿no? Ahí yo la misma respuesta. El siguiente cero coma tres vendría a ser tres sobre diez, ¿no? El siguiente, jovencitos, vendría a ser cero coma cinco, que vendría a ser tranquilamente cinco sobre diez y así sucesivamente, ¿no? Bien, que vendría a ser el nueve coma siete noventa y siete sobre diez. Ahí está. Bueno, muchachones, factorizamos, ¿no? Ya sabes, factor común que vendría a ser uno sobre diez, ¿no? Al factorizar uno sobre diez, lo que te quedaría vendría a ser uno más tres más cinco, ¿no? Así sucesivamente hasta noventa y siete, ¿no? Hasta noventa y siete. Muy bien. Bueno, jovencitos, tenemos acá la sumatoria de los números impares, ¿no? Bueno, recuerda que al último tenías que igualarle a dos n menos uno, ¿ya? Eso no hay que olvidarse, ¿no? Hay muchos, tal vez, no estarán hallando las respuestas solamente por esa pequeña cosita. Dos n menos uno, tenías que igualarle a noventa y siete. ¿Bien? Así que dos n vendría a ser igual a noventa y ocho, ¿no? Así que n valdría cuarenta y nueve. Ya está. n vale cuarenta y nueve. Muy bien. Y la formulita, jovencitos, ¿no? Se recordarán que la fórmula para la suma de números impares es simplemente n al cuadrado. Ya está. Listo. Por lo tanto, ese es igual, ¿no? Uno sobre diez. Uno sobre diez. Ahí está. Por n al cuadrado, que vendría a ser cuarenta y nueve al cuadrado. Ya está. Listo. Cuarenta y nueve cuadrado, jovencitos, vendría a ser dos mil cuatrocientos uno. Pero sobre diez. ¿No? Como está sobre diez, así que corre una coma, así que vendría a ser doscientos cuarenta coma uno. ¿Ya está? Listo. Ahí tienes tu respuesta, muchachones. Muy bien. Entonces, exactamente sale la B, ¿no? Saldría la B. Muy bien. Siguiente, muchachones. Ochenta, profe. Ochenta, profe. Ya, vamos a ver. A ver, ¿qué dicen los, al resto de jovencitos? ¿También concuerda con sus compañeros? ¿Ochenta o qué les sale ellos? Ya. A ver, esperamos un ratito. Hay más respuestas por el chat, aunque se envíen, si no tienen micrófono. Gracias. 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 Ok, muy bien. Vamos por acá, muchachones. Sumatoria de números pares, ¿no? Recuerda que el último tenía que tener la forma 2N. ¿Ya? 2N tenía que tener. Entonces, ¿qué te parece si ese N mejor lo reemplazo así, ¿no? Por 2X, digo. Mejor, ¿no? Por 2X. Entonces, muchachones, ¿no? O tranquilamente también podrías decir, Profe, sácale la mitad, ¿no? Porque como era 2N, le sacabas la mitad y la formulita era N por N más 1, ¿no? Muy bien, entonces ponemos así, ¿no? N por N más 1. Así era la fórmula, ¿ya no? Pero como acá está N, sacando la mitad, ya no sería N en todo caso, sino vendría a ser N medios, ¿no? N medios. N medios por N medios más 1. Y todo eso, jovencitos, es equivalente a 1.640, ¿no? Muy bien. Ahí está, perfecto. Producto de dos números consecutivos que te dé 1.640. ¿Qué producto, muchachones? ¿Qué numeritos? 40 por 41, ¿no? Muy bien. 40 por 41. Entonces, N medios vendría a ser igual, jovencitos, al primer factor que vendría a ser 40. Igualando, muchachones, ¿no? Ya lo viste, ya lo viste. Así que N medios sería igual a 40. Por lo tanto, N vale 80, ¿no? Muy bien. Listo. Y eso sería la respuesta. Exactamente sale 80. Muy bien. Siguiente, jovencitos. Ahí está. Muy bien. Entonces, el 3 sale la D, ¿no? Sale 80. Siguiente, muchachos. Vamos con el 4. A ver, ¿qué sale el 4, muchachones? ¿Qué sale el 4, muchachones? ¿Qué sale el 4, muchachones? Gracias. 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 ¿Cuántos salen, muchachos? A ver. ¿Cuántos salen, muchachos? Entonces podemos aprovechar ahí, muchachones, ¿no? Aprovechemos en factorizar 3. A ver, factorizando 3 te quedaría de la siguiente manera, ¿no? Muy bien. Acá vamos a colocar. Ahí está 3. Si factorizas 3, en el primer término te queda simplemente 1. En el siguiente, muchachones, te quedaría 8, ¿no? Ya que 3 por 8 es 24. En el siguiente te quedaría 27, ¿no? En el siguiente te quedaría, a ver, 192 entre 3, saldría a 64, ¿no? 64. Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Profe, a X le saco la tercera parte, así que quedaría X tercios, ¿no? X tercios. Claro, tiene razón. Muy bien. Y todo esto, jovencitos, es equivalente a 13.068. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Oye, muchachones, ¿no recuerdas esta suma qué cosa es? A ver, ¿qué suma es? Los cubos perfectos. Claro, exactamente. ¿Cómo digo? Exactamente, ¿no? Cubos perfectos. Ah, profe, muy bien. O sea, dándole la forma, vendría a ser así, ¿no? 1 al cubo, ¿no? Más 2 al cubo, más 3 al cubo, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Así hasta. Oye, profe, ¿y el último cómo será? Dándole la forma de cubo, ¿no? Medio molestoso, ¿no? Medio tranquita por ahí. Entonces, mejor evítate de fatiga y simplemente cámbialo de variable y ponle un N al cubo. O sea, que quiero decirte con esto que X tercios, ¿no? X tercios es igual, jovencitos, a N al cubo. Ahí está. Muy bien. Tranquilamente puedes hacer eso. Nadie te impide. Y todo ello, muchachones, lo igualas una vez más a 13.068. Bueno, así incluso podemos haber sacado tercia antes, ¿no? Sacando tercia, ¿cuánto sería? Ya, para borrar esta parte. 4.356. Ya, 4.356. Gracias, muchachón. Por lo tanto, la sumatoria de cubos, tú ya sabes bien clarito que la fórmula vendría a ser N por N más 1. ¿No? Ahí está, profe. Claro que sí. Todo ello elevado al cuadrado, ¿no? Y eso te da 4.356. Bueno, el exponente cuadrado pasaría como raíz, bueno. Pasaría como raíz. Así que N por N más 1 sobre 2 es igual. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4.356? 66. 66, ¿no? Ajá, perfecto. El 2 pasaría a multiplicar y por lo tanto N por N más 1 vendría a ser igual a 132, ¿no? 132. Muy bien. Bueno, muchachones. Producto de dos números consecutivos que te dé 132. 11 por 12. 11 por 12. Claro, ahí está, ¿ves? 11 por 12. Listo, ya está. Ya lo viste. Así que N viene a ser igualito a 11. Ahí está. Ya que N es igual a 11, lo único que te queda es reemplazar en esta parte, muchachones. Por lo tanto, X tercios, ¿no? X tercios es igual a N al cubo, pero N ya conocemos, es 11. 11 al cubo, ¿cuánto es? 1331. Claro, ¿no? 1332. No hay clave, ¿no? Muy bien, creo que no, ¿no? Pasará a multiplicar por 3 y así que vendría a ser 3993. Ya está. Listo. Eso sería la respuesta, muchachones, ¿no? Por lo tanto, bueno, como dice muchachos, no hay clave, ¿no? Creo que esta de acá debería ser, ¿no? Hay que corregir acá. Hay que poner 9, ¿no? Ya. Sería 3993. Esa es la respuesta. ¿Listo? Muy bien, jovencitos. Pasamos a la preguntita número 5. Bien. ¿Alguna consulta por ahí? No, profesor. Listo. Pasamos entonces a las 5. A ver, ¿qué saldrá a las 5? Ya. 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 No, profesor. Ok, muy bien. Vamos por el problemita 5, ¿no? Una persona empieza a formar un triángulo con 1035 bolas, ¿no? Las coloca de modo tal que en la primera fila se tiene una. A ver. Se dice que en la primera fila se tiene una. Muy bien. Luego, en la segunda fila, muchachones, se tiene ya no una, sino dos, ¿no? Ahí está. Esto sería en la segunda fila. En la fila 2. En la tercera fila, ¿no? Acá está, tercera fila. En la fila 3 se va a tener 3, ya no dos, sino tres muchachones. Muy bien. Y así, bueno, sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Bien. ¿Cuántas bolas formará la base de dicho triángulo? No, o sea, en este caso desconozco la fila, ¿no? Acá será hasta la fila N. Y en la fila N, ¿cuántas bolitas se va a tener en su base, muchachones? ¿Cuál? Sí. Tú ya vas con la respuesta. Ok. Pero ahorita todavía no. Fuera de la respuesta, ¿cuánto diremos? N, profe. Claro, ¿no? N, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Consecutivos, profe. N por N más 1 entre 2. Claro. Entonces, observamos que acá habría N, pues, ¿no? N esferitas en la base. Eso es lo que justamente te piden, ¿no? Bueno, como muchachón, ya se dio cuenta, esta es la sumatoria de los números consecutivos, así que ya no hay nada más que hacer. Solamente aplicar la formulita que ya conocemos, que sería N por N más 1 sobre 2. Todo ello, jovencitos, tiene que darte 1035, ¿no? Así que N por N más 1 es igual, multiplicando vendría a ser 2070. ¿Bien? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale N? 45, profe. 45, ¿no? 45, profe. Ok, listo. Entonces, N sería 45. Muy bien, marcamos la alternativa B. ¿Ya está? Pasamos al siguiente, muchachones. Vamos por la preguntita número 6. A ver. ¿Cuánto sale, muchachones? ¿Cuánto sale, muchachones? No, 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 no. . . Gracias. Bien. Bueno, en esta partecita, muchachones, vamos a utilizar en este caso las sumatorias, ¿ya? Bien. Acá en esa partecita está. Muy bien. A ver, pocos habrán dado cuenta que la primera parte, ¿no? Bueno, esta abreviación viene a ser una sumatoria, ¿ya? ¿Cómo se representa sigma? Esa M parece que es invertida, ¿no? Esto viene a ser sigma. Este de acá representa el valor inicial, ¿no? O sea, desde qué término se está considerando la sumatoria. Acá te dice desde el término 1. Y la parte de arriba, jovencitos, que vendría a ser desde el término enésimo, ¿no? Término enésimo, ¿no? Hasta el término enésimo. Es el término final. Muy bien. Entonces, y este de acá es la forma que tienen estos números. Por ejemplo, K significa que si K vale 1, reemplaza Saita 1, ¿no? Primer término 1, ¿no? Segundo término 2, tercer término 3, y así sucesivamente. Entonces, ahí está. Ese es sigma, ¿no? Esa es la sumatoria de los números naturales. Siguiente jovencito sería sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿no? ¿De quién? De 2K en este caso, ¿no? Muy bien. Y ya sabes que 2K viene desde la sumatoria de los pares, ¿ya está? Pero lo que interesa es que la sumatoria de los números pares tiene la forma de 2K, ¿no? Ya, tiene esa forma de 2K, ¿no? Muy bien. El siguiente jovencito es de los números impares que tiene la forma de 2K menos 1, ¿ya? Ahí está. La forma de 2K menos 1, ¿no? Muy bien. El siguiente muchachones tiene la forma de K al cuadrado, que es la sumatoria de los cuadrados perfectos. Y el siguiente jovencito tiene la suma, ¿no? Tiene la forma de la sumatoria de cubos perfectos que vendría a ser K al cubo en este caso. ¿Bien? Entonces, dichas, ¿no? Dichas en este caso sumatorias vamos a utilizar para lo que viene a ser la resolución del siguiente ejercicio. ¿Bien? Ven por acá. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá tenemos en este caso una formulita. Te dice, calcule la suma de los 10 primeros términos de una sucesión cuyo término general es 2N al cubo más 3N al cuadrado más 5N. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer muchachones vendría a ser primero copiar, ¿no? La formulita. 2N al cubo más 3N al cuadrado y más 5N. Todo ello muchachones, ¿no? En este caso vamos a aplicarle la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Muy bien. Pero, ¿desde dónde comienza? Desde el término 1, ¿no? Comienza, jovencitos, desde el término 1. ¿Hasta qué término? Acá bien claro te dice, calcule la suma de los 10 primeros términos. Eso significa acá 10, ¿no? 10 primeros términos. Muy bien. Entonces, lo que haces es distribuir a cada término. Aplicarle la sumatoria a cada término. ¿Bien? Ahí está. Listo. Ahora, toda constante sale, ¿ya? Toda constante muchachones, todo coeficiente sale en este caso, ¿no? Y la variable sí se queda, ¿ya? La variable se queda, ¿no? O sea, quiere decir que acá sería sumatoria desde N igual a 1 hasta 10 de 2N al cubo. Entonces, ese 2, como es una constante, ¿ya? Como es un coeficiente, puede salir. Entonces, quedaría así, mira. 2 por la sumatoria desde N igual a 1 hasta 10, hasta el valor de 10. ¿De quién, profe? De la formulita N al cubo, ¿no? De la formulita N al cubo. Ahí está. Muy bien. Más. ¿No? Y de igual forma, de igual manera muchachones, para los otros términos también. El 3 sale, el 3 sale, ahí está, sale el 3 y sería sumatoria desde N igual a 1 hasta el valor de 10, o hasta el término 10. Muy bien. ¿De quién? ¿De qué formulita? De N elevado al cuadrado. Más, muchachones, más, más, más. 5, saca 5, vendría a ser sumatoria desde N igual a 1, ahí está, hasta el valor de 10, ¿no? Muy bien, o hasta el término 10, de quién, jovencitos, de la fórmula N, ¿no? De la variable N. Y esto de acá tú ya lo conoces, bueno, principalmente esto de acá, bueno, exactamente, ¿no? Que sería la sumatoria de los cubos perfectos, ¿no? Cubos perfectos. Por lo tanto, jovencitos, ¿cómo es la sumatoria de los cubos perfectos? A ver. N por N más 1 entre 2 al cuadrado. Ahí está, perfecto. Muy bien. Profe, ¿y quién es N, el último término, pues, no? Ya que comienza exactamente en el primer término, el último término vendría a ser 10. Por lo tanto, acá sería 10 por 11, ¿no? Muy bien. Claro, 10 por 11 sobre 2. Y todo ello está siendo elevado al cuadrado, ¿no? Que es la formulita, muchachones, para la sumatoria de cubos perfectos. ¿Ya está? De la misma manera, más el 3, igualito lo bajo, ¿no? Y acá lo reemplazo por la sumatoria de cuadrados perfectos. ¿Cómo es la formulita para cuadrados perfectos, muchachones? N por N más 1 por 2N más 1 entre 6. Perfecto, muchachón, muy bien. Pones el 10, lo multiplicas por el 11, por su consecutivo, y luego lo multiplicas por la suma de estos 2, que vendría a ser 21, ¿no? Todo ello entre el valor de 6. ¿Ya está? Más, bajas el 5, lo multiplicas, jovencitos, por, en este caso, por la sumatoria de números consecutivos, porque es N, ¿verdad? Y la sumatoria de números consecutivos vendría a ser 10 por 11 sobre 2, ¿no? Ya está, listo, ¿no? Famoso N por N más 1 sobre 2. Bueno, eso es todo. Lo único que te queda, muchachones, desarrollarlo. A ver, simplificando mitad, mitad, quedaría 5, 5 por 11, 55 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá vendría a ser 55 al cuadrado por 2. ¿Cuánto sale, muchachones, esa parte? 6.050. 6.050, ¿no? Sí, claro. 6.470 total. 6.050, ya, más, al profe, tercia, tercia, y luego mitad, quedaría 55 por 21, que vendría a ser 1.155, ¿no? Y luego, muchachones, mitad, mitad, quedaría en este caso 5. Por lo tanto, saldría 25 por 11, que sería 275. ¿Sí? Y por lo tanto, la suma de todo ello, ¿cuánto sería? 7.480. 7.480. Ok, perfecto. 7.480. 8.480. Ya está. Listo, muchachones. Alternativa A, ¿no? Sería la respuesta. Listo. Bien, entonces, esta es la aplicación de las sumatorias jovencitos, ¿no? Para aquellos problemas donde principalmente aparece alguna fórmula, ¿no? ¿Sí? Este es representado por variables, ¿no? Este es representado por una fórmula, por un término enésimo. Entonces, es importante, en este caso, saber operar, ¿no? Mediante las sumatorias. Mediante sigma. ¿Está bien? Profe. Sí, hijo, ¿te escuchó? Profe, ahí en la sumatoria aparece el K o 2K, dependiendo de cuál sea la estructura que tiene. ¿Por qué ahí tendría que ir en ese lugar de K va el término enésimo? Bueno, el término enésimo hace referencia. Lo normal que se utiliza es el término enésimo, ¿no? Normal. En este caso acá no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando acá te diga desde N igual a 1, o sea, significa que el valor de la fórmula de acá utiliza, por ejemplo, no sé, N cuadrado, vamos a decir, ¿ya? Sumatoria de cuadrados perfectos. Este de acá te da la indicación que es el primer término. ¿Ya? Es el primer término. ¿Ya? Este de acá no necesariamente tiene que ser N. Él puede ser K, puede ser M, puede ser RP, lo que sea. Pero lo que más te interesa es este de acá, ¿no? ¿Qué significa? Que el valor en este caso, ¿no? Tiene que ser igualito, ¿ya? Tiene que ser el primer término. Eso es lo que más te interesa. Te señala él principalmente el término donde comienza la sumatoria. Porque la sumatoria no necesariamente va a comenzar en el primer término. ¿Ya? La fórmula te puede estar indicando, ¿sabes qué jovencito? Voy a comenzar en el tercer término, te podría decir. O voy a comenzar en el quinto término. Entonces, lo que más te interesa en esta partecita, ¿no? No es tanto la variable. Es este numerito de acá. Que es el valor donde comienza. Si acá dice 1, es porque comienza el primer término. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo. Y la parte de arriba, bueno, arriba casi por lo normal no se pone la variable. Solamente se pone el número en este caso, ¿no? Se pone el número. Muy bien. Y el número jovencito viene a ser, pues no sé, podría ser 10, podría ser 20, 15, ¿no? Hasta qué término vas a sumar. Hasta qué término vas a considerar. Acá ya no se pone variable, ¿ya? Casi por lo normal se pone el número nomás. Pero a veces, ¿no? Pero a veces, ¿no? A veces, ¿no? A veces lo operan en función de variable. Y a veces, ¿no? Al poner en función de variable, simplemente lo pone en K. O sea, la fórmula, ¿no? La fórmula sería así, pues no. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta K al cuadrado, ¿no? Ya que este valor está sumando, pues no. Está reemplazando en este caso. Entonces, eso ya con formulita, ¿no? Para eso sí, hay sí un poquito más de cuidado, ¿no? Hay que, ¿no? En este caso, tomar un poco más de cuidado. ¿Sí? Listo, muchachones. Pasamos al siguiente. A ver, ¿qué sale el 7, jovencitos? 605, profesor. Ya. Ahora vamos a ver. ¿Qué dice el resto? 605, profesor. Ok, muchachón. También dice 605. Gracias. O sea, el 4, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Qué? No, usted está pasando. Lo que se siente. O sea, el 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos por acá muchachones, a ver. Bueno jovencitos, podemos en este caso, ¿no? ¿Qué te parece si lo desarrollamos, no? Muy bien, desarrollando muchachones, vendría a ser lo siguiente. ¿Sí? 1 por 5, bueno acá vendría a ser 5, más 2 por 6 que sería 12, ¿no? Más 3 por 7 muchachones, que vendría a ser en este caso, ¿no? Muy bien, 3 por 7 que vendría a ser 21, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente, ¿sí bien? Hasta el valor por supuesto de 140, ¿ya está? Entonces, podemos hallar mediante el método combinatorio, ¿no? ¿Sí? Mediante las series, ya sea de primer orden o de orden superior, ¿no? O como también de segundo orden, ¿no? Veamos qué tipo de orden tiene este de acá, ¿no? De 5 a 12 muchachones, a ver, de 5 a 12, ¿cuál vendría? 7, pero el metro es 9, 11, y abajo 2, 2. 7, ahí está, más 9 y más 11. Muy bien. Y como dijo el muchachón, profe, acá abajito va de 2 en 2, ¿no? Ahí está, perfecto. Así que la secuencia vendría a ser, ¿no? En función de una serie de segundo orden. Lo que podríamos hacer, muchachones, es en este caso identificar, ¿no? El método combinatorio, mejor dicho, ¿no? Representarlo mediante el método combinatorio, que vendría a ser la suma. ¿Cuántos términos se está sumando? Muy bien. ¿10? Ah, alguien me va a preguntar. Claro, alguien me va a preguntar. Oye, profe, ¿y por qué asumes que es más 11? ¿Por qué asumes que es más 11, muchachones? Porque el otro va a ser 4 por 8 y es 32, profe, y de 21 a 32 es la diferencia 11. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Este 32 es justamente el producto de 4 por 8, ¿no? Siguiendo la secuencia de los números que acá están, bueno, siguiendo la secuencia. Muy bien. Ah, entonces ahí sí ya confirmas que es 11. Como dijo el muchachón, estamos sumando 10 términos, ¿no? Y eso, ¿cómo te das cuenta? Por los primeros factores, ¿no? ¿Sí? Por los primeros factores. Entonces, la suma de 10 términos, ¿no? Es igual. Bueno, agarras a 5, ya sabes, agarras a 5, tomas a 5, muchachón, y lo multiplicas por la combinación de 10 tomado de 1. Más, agarras 7 y lo multiplicas por la combinación de 10 tomado de 2. Más, agarras 2 y lo multiplicas por la combinación de 10 tomado de 3. ¿Ya está? ¿Listo? Por lo tanto, por lo tanto, muchachones, ¿no? En este caso, dándole la fórmula. Combinación de 10 tomado de 1, eso es 10. Bajas 7. Combinación de 10 tomado de 2, eso sería 10 por 9 sobre 2 por 1. ¿Bien? El 1 ya no tiene validez, ¿no? Ponerlo ya. No pasa nada con el 1. Bajas el 2, combinación de 10 tomado de 3, sería 10 por 9 por 8. ¿No? Ya que el 3 le dice cuántos factores tiene que multiplicarse de forma descendente. ¿Muy bien? Y luego el 3 descenderá hasta la unidad, pues, ¿no? Pero la unidad ya no tiene referencia, pues, ¿no? Ponerlo. ¿Está bien? Listo, muchachones. Operando vendría a ser acá 50 más... ¿Cuánto sale acá? Mitad, mitad, 5. 35 por 9. 315, ¿no? Ya está. Acá simplificamos, mitad, mitad, tercia, tercia, quedaría 3, ¿no? 3 por 8, 24. 24 por 10, 240. ¿Listo? Así que sumando, ¿cuánto saldría? 605, profe. 605, muchachones, ¿no? Listo. Eso sería la respuesta, jovencitos, ¿no? 605. Muy bien. Saldría en todo caso la B. Ya está. Muy bien. ¿Alguna preguntita? No, profesor. No es la única forma de desarrollarla. Hay otra forma también de desarrollarla, muchachones. Hay otra forma de desarrollarlo también. Por sumatorias también se puede hacer. Para eso tienes en este caso que sacar la formulita que te generalizan en este caso, ¿no? O que te puede dar todas estas secuencias de los números que se están sumando. Por ejemplo, vendría a ser, ¿no? Muy bien. ¿Qué fórmula es? A ver, observamos que el primer es 1, 2, 3, hasta 10, ¿no? Ah, entonces, tiene la forma de términos consecutivos, ¿no? Ya que es el primer término, él es el segundo término, él es el tercer término, y él es el décimo término, ¿no? Muy bien. O sea, podrías hacer, a ver, profe, n, ¿no? El primer factor es n, muy bien, por, 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 ahora el segundo factor, ¿cómo es? Es más 4, ¿no? O sea, del número de términos o de la posición que corresponde, le aumentas 4 unidades, y es justamente ese factor que está en el paréntesis, ¿no? Y todos los demás también, ¿no? Cumplen ese requisito, ¿no? Entonces, el siguiente factor vendría a ser n, ¿no? Ahí le pongo paréntesis mejor, n más 4. ¿Ya está? Esa es la fórmula para cada uno de estos términos. Y lo que hace es simplemente aplicar la sumatoria desde el primer término, desde n, ¿no? Desde n igual a 1, hasta, muchachones, el valor de 10, ¿no? Que será el término máximo, ¿no? Muy bien. Y lo que hace es simplemente acá desarrollarlo, que vendría a ser sumatoria desde n igual a 1, hasta 10, ¿no? Muy bien. n por n más 4 sería n cuadrado más 4n. Y esto ya más o menos conoces, ¿no? Acá vendría a ser sumatoria desde n igual a 1, hasta el valor de 10, de n al cuadrado, ¿no? El 4 sale, ya sabes, ¿no? Ya sabes que esto de acá se está distribuyendo. A lo mejor le pongo en paréntesis, para que no te olvides que esto de acá se distribuye. Muy bien. Y luego, muchachones, sacas el 4 y aplicas lo mismo, sumatoria desde n igual a 1, hasta 10, ¿no? ¿De quién? De n. Y listo, ¿no? Y reemplazas en su formulita cada uno de ellos y te va a salir. Va a salir lo mismo. ¿Ya está? Muy bien, jovencitos. Siguiente. Vamos por el 8. A ver, ¿qué sale el 8? 29, profesor. 29, profesor. Ok. 29, dice el muchacho. Ahora vamos a ver. 29, profesor. Muy bien. A ver, hay una preguntita por ahí. ¿Cómo sacaste el 32? ¿De dónde, hijo? Tal vez les estoy mirando tu pregunta. 32, 32. ¿Dónde está 32? Allá. A esto ya sé a qué te refieres. A este 32 de acá, ¿no? ¿Qué bien? Claro. El 5 es 1 por 5. El 12 es 2 por 6. El 21 es 3 por 7. Y el 32 será el siguiente término que si continuamos con la secuencia, continuamos con el patrón, sería 4 por 8. Muy bien, sería 4 por 8, ¿no? Ya que el primer factor es 4 y el siguiente factor vendría a ser el 8 en este caso. Entonces, de ahí sale 32. ¿Entendido, señorita? Ok, perfecto. Muy bien. Cualquier consultita, por favor, háguelo nomás. Muy bien, vamos por el 8. A ver. Un abuelo tiene 20 nietos y repartió cierta cantidad de caramelos de la siguiente forma, ¿no? Al primer nieto, muchachones, te dicen, ¿no? Al primer nieto le dio 10, ¿no? Le dio 10. 10 caramelos. Al segundo nieto, ¿no? Al segundo nieto, ahí está. Le dio 12, ¿no? 12. Al tercer nieto, muchachones, le ha dado 14. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántas bolsas de caramelos ha tenido que comprar el abuelo? Si cada bolsa trae 20 caramelos, te dicen, ¿no? Muy bien. Ahí está. Pero acá bien claro te dice a sus 20 nietos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, muchachones, hay que sumar, ¿no? Hay que sumar todo ello. Muy bien. Bueno, jovencitos, vamos por acá. Hallemos primero la secuencia, ¿no? Hallemos la secuencia. Muy bien. ¿De cuánto en cuánto está yendo, muchachones? Dos. De dos en dos, ¿no? De dos en dos. Entonces, es una serie de primer orden, ¿no? Bueno, podrías aplicar la formulita, que es término 1 más el término enésimo sobre 2 por la cantidad de términos, ¿no? Pero eso significa que tienes que hallar el último término, ¿no? Muy bien. Pero también podrías aplicar de una forma directa, ¿no? El método combinatorio, pues, ¿no? El método combinatorio, muchachones, ¿no? En este caso, solamente necesitas saber quién es el primer término y quién es la razón en este caso, ¿no? Entonces, necesitas conocer los primeros de cada fila. Por lo tanto, tranquilamente podemos aplicar método combinatorio. La suma de 20 términos, ¿no? 20 términos son los que vamos a sumar. Agarramos al 10 y lo multiplico por la combinación de 20 tomados de 1, ¿no? Luego, muchachones, agarramos 2 y lo multiplico por la combinación de 20 tomados de 2, ¿no? Ya está. Muy bien. De igual forma, jovencitos, desarrollamos combinación de 20 tomados de 1. Eso vendría a ser 20. Y luego, muchachones, bajamos el 2. Y la combinación de 20 tomados de 2, eso ya conoce, sería 20 por 19 sobre 2, ¿no? Sobre 2. Ya está. Simplificamos mitad a mitad. Listo. Y por lo tanto, quedaría 10 por 20, que vendría a ser 200. Más 20 por 19, muchachones, que vendría a ser 380, ¿no? 380. Ya está. Por lo tanto, la sumatoria de los 20 términos vendría a ser igual a 580, ¿no? 580. ¿Muy bien? Ahora, bien claro, te dice acá, si cada bolsa trae 29 caramelos, perdón, 20 caramelos, entonces, lo que debemos hacer es dividir, pues, ¿no? Porque esta es la cantidad de caramelos que se necesita. Entonces, hay que dividirlo, muchachones, entre el valor de 20, ¿no? Muy bien, entonces, dividiéndolo entre 20, simplificando, saldría cerito con cerito, 58 entre 2. La respuesta, muchachones, vendría a ser ¿cuánto? 29, 29, ¿no? Ajá, exacto. Muy bien, listo, muchachones. Respuesta, la B, 29. Muy bien. Siguiente. ¿Alguna preguntita, por favor? No, pero... Ok, entonces, vámonos, por favor, al siguiente. Tres mil ochenta y ocho, profe, la B. Ok, a ver, vamos a esperar el resto, a ver, intenten, por favor, queremos más respuestas. Bebecita, profe. Ya. La B, profe. La B, profe. Ok, también por ahí los muchachones dicen la B. Ahora vamos a ver. La B,... La B. No, la B. Gracias. 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 Muy bien, veamos por acá. Un comerciante advierte que la demanda de su producto va en aumento, por lo que decide comprar cada día 5 unidades más con respecto al día anterior. Y de esa manera satisface a los clientes, ¿no? Si empezó comprando 19 unidades, muchachones, ¿no? Y el penúltimo día compró 169 unidades allá. Muy bien. Entonces, pero tú ya sabes que cada día, muchachones, va subiendo 5 unidades más con respecto al día anterior, te dicen, ¿no? Entonces acá vamos a sumarle 5 unidades, ¿no? Así que el segundo día compró 24. Muy bien. De la misma manera, muchachones, aumentamos 5 unidades más y, por lo tanto, el siguiente día compró 29. ¿Listo? ¿Qué más? Y el penúltimo día compró 169 unidades, ¿no? El penúltimo día, ¿no? O sea, sí, sucesivamente hasta 169, pero que fue el penúltimo día. O sea, quiere decir, muchachones, que acá necesitamos identificar quién es el último, ¿no? Pero ya hemos observado que la secuencia es, ¿no? De primer orden, que en este caso se encuentra más 5 más 5, en el siguiente también será, pues, más 5, ¿no? En todo momento va a ser de 5 en 5. Entonces, acá aumentamos más 5 y, por lo tanto, muchachones, vendría a ser acá 174, que sería el último, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas unidades compró en total, no? Bueno, muchachones, entonces, vamos por acá. Primero, jovencitos, ¿no? Tranquilamente podemos aplicar lo que viene a ser la formulita. Pero para ello requiero saber cuántos términos existen, ¿no? ¿Ya? Bueno, recordando un poquito, ¿no? Acerca de la fórmula de la primera, ¿no? De la semana pasada, que te habla del término enésimo, que es igual al término 0 más n multiplicado por la razón, ¿no? Vamos a utilizar dicha fórmula para hallar cuántos términos existen. Término enésimo es el último, bueno, el 174. Término 0, ¿quién será el término 0, muchachones? 14, profe. 14. Perfecto, 14. Bueno, la n es lo que voy a calcular. Y la r, ya lo tengo, vendría a ser 5 en este caso, ¿no? Ya, acá vendría a ser 5n. Muy bien, listo. Bueno, despejando, muchachones, vendría a ser 5n. Es igual a 160. ¿Cuánto vale n, muchachones? 32, ¿no? 32. Muy bien. Por lo tanto, lo único que te queda es reemplazar en la formulita que se utiliza, que sería la sumatoria es igual al término 1, más, muy bien, el último término, sobre 2, por la cantidad de términos, ¿no? Muy bien. O si deseas, aplicas el método combinatorio, ¿no? No hay ningún problemita. Cualquiera de los dos puedes utilizar. Término 1, 19. Término enésimo, o sea, el último, 174. Sobre 2, pero todo ello multiplicado por la cantidad de términos que existe, 32 términos. Muy bien. ¿Cuántos salen, muchachones? 3,088. Ok. Entonces, conforme, ¿no? 3,088. Ya. Muy bien, muchachones. Entonces, ahí tenemos el 9 desarrollado, 3,088. Muy bien. Vamos con el 10. 343, profe de décita. Ya, a ver, ¿qué dice el resto? Vamos. 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 Gracias. 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 El día diecisiete, el día diecisiete, muchachones, ha realizado seis llamadas, ¿no? Y así, bueno, sucesivamente, ¿no? Hasta el fin de mes, ¿no? Hasta el fin de mes, en la cual realizó, bueno, no me dice nada, ¿no? ¿Cuál es el total de llamadas que hizo la secretaria en el mes de diciembre, no? O sea, quiere decir hasta el último día de diciembre, ¿no? Oye, y el mes de diciembre, muchachones, ¿cuántos días tiene? Treinta y uno. Treinta y uno, profe. Ok, perfecto. Treinta y un días, ¿no? Treinta y un días. Bueno, entonces, quisiera saber en este caso cuántas llamadas realizó este día treinta y uno, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podríamos calcular, muchachones? Sugerencias. ¿Sería necesario? No, ¿sí o no? Porque puedes aplicar el método combinatorio. Y el método combinatorio... El combinatorio, profe. Claro, ¿no? No toques nada más. En el método combinatorio no necesitas el último término saberlo, ¿no? En cambio, en la formulita sí necesitas saber quién es el último término, ¿no? Por lo tanto, vamos acá con el método combinatorio más efectivo. De dos a cuatro jovencitos vendría a ser más dos, acá también más dos, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, aplicando, sería... ¿Pero cuántos términos vas a sumar? ¿Cuántos términos existen desde el quince hasta el treinta y uno? ¿Cuántos términos existen desde el quince hasta el treinta y uno? Diecisiete términos, muchachones. ¿Qué bien? Aquí no cuenta dedito por dedito, ¿no? Hay una fórmula en aritmética que les enseñan, ¿no? El famoso número de términos. El último menos el primero entre la razón más uno. Claro, ¿no? El último menos el término uno sobre la razón y todo ello más uno, ¿no? Muy bien. El último es treinta y uno. Treinta y uno menos el término uno, que es quince, vendría a ser dieciséis. La razón va de uno en uno, ya, sería, sigue dieciséis, pero más uno, diecisiete. Diecisiete términos, muchachones, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces, como estamos aplicando el método combinatorio, tú ya sabes, toma los primeros de cada nivel. Muy bien. Dos por la combinación de diecisiete tomados de uno. Más dos por la combinación de diecisiete tomados de dos. ¿Ya está? Sumatoria de diecisiete términos es igual a dos por combinación de diecisiete tomados de uno. Eso vale diecisiete simplemente. Más dos por la combinación de diecisiete tomados de dos. Eso vendría a ser diecisiete por dieciséis. A ver, apaga por favor el audio. Palomino, apaga tu audio, por favor. Ya, gracias muchachón. Entonces, la combinación de diecisiete tomado de dos, diecisiete por dieciséis, sobre dos simplemente, ¿no? Ya está. Por lo tanto, simplificamos, hay que reducir mitad a mitad. Esta casaría treinta y cuatro, ¿no? Más diecisiete por dieciséis, muchachones. Doscientos setenta y dos, ¿no? Doscientos setenta y dos. Doscientos setenta y dos. Ok, muy bien. A ver, ratito, para que se lenteje el software. Ya está, muy bien. Por lo tanto, la suma, ¿cuánto vendría a ser? Trescientos... Trescientos... Trescientos seis, ¿no? Trescientos seis. Sí, profe, trescientos seis más los treinta y siete que he hecho ya. Claro. ¿Por qué, profe, treinta y siete? Porque te dice que este treinta y siete realizó hasta el catorce de diciembre. O sea, hay que sumarle, ¿no? Hay que agregarle esa cantidad. Entonces, le agregamos los treinta y siete. Por lo tanto, la cantidad total vendría a ser trescientos cuarenta y tres. ¿Ya está? Listo. La respuesta, muchachones, trescientos cuarenta y tres, ¿no? La B. B, Vita. Muy bien. Siguiente. Nuevecientos sesenta, profe. Ok, a ver. Vamos con el resto. Acá sí tienen que hacer la toita, ¿sá? No. Gracias. 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 Profe. Sí, muchacho. ¿En la 16 se pide ya la suma de todo el triángulo? Ajá, sí, la suma de todo el triángulo. Ah, ya, Profe, gracias. Profe, una pregunta y nada más en la 18. Ya. Cuando no tiene al final así, para hacerlo con sumatorias como en la 6, el 1, ¿cómo se considera en ahí, Profe? Claro, es que acá vas a comenzar desde el 4, no desde el término 1. Sí, sí, claro, pero el triángulo es que dice n al cuadrado más 2n más 1, o sea, tan solo sería al final más 1. Ah, ya, el último, cuando es en este caso sumatoria de un coeficiente, ¿no? Sumatoria de un coeficiente, lo que tú dices es, por cada término te bota un 1. Por cada término. O sea, en el término 4, el número es 1. En el término 5, también sigue siendo 1. En el término 6, sigue así, ¿no? ¿Cuántos términos? Son 6, ¿no? Exacto. Pro y, Profe. Ajá, son 6 términos. 6 unos van a ser. Ahí aprofedecerá la duda. Gracias, Profe. Muy bien, vamos por el 11. Lirian empieza a ahorrar 25 soles y cada mes aumenta 10 soles a sus ahorros. ¿Cuánto ahorrará al cabo de un año? Te dicen, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachones. Entonces, empieza a ahorrar, te dice 25 soles, ¿no? Y cada mes que pasa, ¿no? Cada mes que pasa, dice que va a aumentar 10 soles más, ¿no? A estos ahorros. O sea, que aumentará 10 soles, así que el siguiente vendría a ser 35. Sigue aumentando, ¿no? Un 10 más. Y, por lo tanto, al siguiente mes ya será 45, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Cuánto ahorrará al cabo de un año, no? Ahí ya te está pidiendo la serie, pues, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto va a ahorrar al cabo de un año? Entonces, acá es el primer mes, segundo mes, tercer mes, hasta un doceavo mes, ¿no? Hasta ahí. Bueno, aplicamos el método combinatorio, ¿no? Acá de frente. Ya conocemos cuántos términos son. Sumatoria de doce términos es igual. Tomas a veinticinco y lo multiplicas por la combinación de doce tomados de uno. Más, agarras a diez y lo multiplicas por la combinación de doce tomados de dos. Ya está. Por lo tanto, la sumatoria de doce términos vendría a ser igual a veinticinco por doce. Más. Este diez lo dejo y la combinación de doce tomados de dos sería doce por once. ¿No? Sobre, muchachones, sobre dos, ¿no? Sobre dos. Simplificando, jovencitos, ¿no? Acá, ¿sí? Mitad, mitad, quedaría en todo caso seis. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuánto vendría a ser? A ver. Veinticinco por doce vendría a ser trescientos, ¿no? ¿Sí? Trescientos por acá. Más sesenta y seis por diez, seiscientos sesenta. Y la suma vendría a ser novecientos sesenta en total. ¿Muy bien? Entonces, ese es lo que ahorro al cabo de un año, muchachones, ¿no? Novecientos sesenta. ¿Listo? Bueno, muchachones, continuamos con la doce. A ver, ¿qué sale la doce? ¿Qué? O sea, de quince, profe, la E. Ok, por ahí dice la E, por ahí también. Johncito nos mandó su clave, perfecto. Gracias. 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 Ok. Perfecto. Muy bien. Ahí están enviando sus claves. Un biólogo se dedica al cultivo de ciertas bacterias, primer día jovencitos, primer día se dice que cultiva 33 bacterias, luego a partir del segundo día cultiva 8 bacterias más que el día anterior, acá la secuencia muchachones viene a ser de 8 en 8, ¿cuántas bacterias habrá cultivado en 30 días? Ahí está, ¿cuántas bacterias habrá cultivado en 30 días? De como respuesta la suma de cifras del resultado, bueno, ya no hay nada más que hacer, ya te están dando todas las partes importantes para aplicar el método combinatorio, la sumatoria de 30 términos, 30 términos, es igual. No necesitas tampoco saber los demás, ¿no? Ya que sabes que esto ya acá es una serie de primer orden, lo único que necesitas es identificar quién es el primero, que ya conocemos, sería 33, por la combinación de 30 tomados de 1. Más, de igual manera necesitas también saber la razón, que sería 8, por la combinación de 30 tomados de 2, ¿no? Y listo, eso es todo, jovencitos. Sumatoria de 30 términos es igual, ¿no? 33 por 30, ¿no? Más 8, combinación de 30 tomados de 2, eso sería 30 por 31, todo ello sobre 2, ¿no? Por lo tanto, la sumatoria de 30 términos es igual, jovencitos, ¿no? Muy bien, sería 33 por 30, que sería 990. Más, simplificando, mitad, mitad, vendría a ser 4, así que quedaría 4 por 30, 120 y 120 por 31, vendría a ser 3,720, ¿no? 3,720. Y sumando, muchachones, ¿cuánto vendría a ser? A ver, 4,710. 4,470, profe. ¿Sí? 4,000. ¿Cuánto me dices 4,720? 470. 470. Ajá, sí, ¿no? Pero salen las operaciones, ¿no? Estoy un poco dudando. A ver... Ah, ya, acá. Es 3,480, profesor. Sí, sí, acá un lapsus. Acá es 29. Claro, con razón. Ahora sí. Entonces, acá arreglamos. Vendría a ser 120 por 29, 3,480, ¿no? Ahora sí, bueno. Vendría 4,470. Ya está. Entonces, usted está pidiendo la sumatoria de las cifras que corresponde a esta cantidad, ¿no? La sumatoria de sus cifras. 4,4,4,7 y más cerito. Por lo tanto, eso vendría a ser, muchachones. Muy bien. 15, ¿no? La respuesta saldría 15. Ya está. La E, ¿no? Sale la E. Muy bien. Siguiente. A ver. Muy bien. ¿Cuánto sale el 13? La D, profe. 3,510. Ok. Bueno, por ahí me están pidiendo permiso para hacer el examen de matemática. ¿Qué ya pueden dar? ¿Qué a qué hora comienza? ¿O estás adelantando? Son del colegio, profesor. Ah, ya son del colegio. Ok. No te preocupes, muchachos. Muy bien. Vamos por acá. La producción de polos en una fábrica de gamarra se dio de la siguiente manera, ¿no? El primer día se produjeron tres polos, te dicen. El segundo día, diez polos. El tercer día, veintitrés. El cuarto día, cuarenta y dos. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, vamos a anotar. Primer día, segundo día, tercer día y cuarto día. Muy bien. El primer día, jovencitos, se produjeron tres politos. El segundo día, diez polos. El tercer día, veintitrés polos. El cuarto día, cuarenta y dos polos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta la mitad del mes de abril. Muchachos, mes de abril, ¿cuántos días? Treinta, profe. Quince, entretenidos. Combinación, ya, profe, directo. Claro. Entonces, vendría a ser hasta el día quince, ya que es la mitad, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos polos se produjeron en total, te dice, no? Bien clarito, ¿no? En total. Porque hace referencia a la suma de todos ellos. ¿Ya? Vas a tener cuidado porque tranquilamente lo puedes confundir con una sucesión. En la sucesión, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuántos polos se produjeron dicho día, no? O el día quince, ¿no? O el día que corresponde a la mitad del mes de abril. Eso sería para sucesión, para identificar exactamente ese término. Pero acá, bien claro, te dice cuántos polos se produjeron en total, ¿no? Y en total hace referencia a que tienes que sumar todas las cantidades. Por lo tanto, veamos de qué tipo de sucesión o de secuencia encontramos acá. Muy bien. Más siete. Más trece, ¿no? Muy bien. Y más... ¿Cuántos, muchachos? Más diecinueve, ¿no? Diecinueve, ¿no? Ahí está. Diecinueve. Muy bien. Perfecto. El siguiente, jovencitos, iría de seis en seis, ¿no? Muy bien. Ahí está. De seis en seis. Por lo tanto, aplicando el método combinatorio, vendría a ser, ¿no? El término uno, combatoria, de quince términos es igual al término uno, que es tres, por la combinación de quince tomados de uno, más siete, ¿no? Siete, siete, por la combinación de quince tomados de dos, ¿no? Más seis, por la combinación de quince tomados de tres, ¿no? Ya está. Listo. Por lo tanto, combinación de quince tomados de uno, por tres, ¿no? Muy bien. Bueno, eso sería tres por quince, ¿no? Más, bajas a siete, y combinación de quince tomados de dos, eso sería quince por catorce sobre dos, ¿no? Muy bien. Ahora, luego, mi cachón, es la combinación de quince tomados de tres, que sería quince por catorce por trece, sobre tres por dos. Muy bien. Simplificando, mitad, mitad, quedaría siete. Sexta, sexta, ¿no? De frente. Por lo tanto, la sumatoria de quince términos vendría a ser igual a cuarenta y cinco, más, 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 cuarenta y nueve por siete, que sería setecientos treinta y cinco, ¿no? Muy bien. Más. Quince por catorce y por trece, ¿no? Que vendría a ser dos mil setecientos treinta, ¿no, muchachones? Entonces, ¿bien? Entonces, sumando, ¿cuánto nos saldría? Tres mil quinientos diez. Tres mil quinientos diez, ¿no? Tres mil quinientos diez, ¿no? Ya está. Muy bien, muchachones, gracias por su ayuda. Entonces, la respuesta, ya lo tenemos, tres mil quinientos diez, vendría a ser dedito. Listo. Ahí tienes, muchachones, la respuesta. Muy bien. Siguiente. Profe, podemos retroceder de la veintidós para atrás, porque hay sumatorias que casi vienen en el examen después. Ahí ya. ¿Quieres hacerlo de atrás para adelante? Yo creo que hasta la diecinueve, ¿no? Hasta la dieciocho, profe. Muy bien. ¿El resto también quiere decir? No sé, profe, a ver qué opinan. Sí, profe, está bien. Sí, profe. ¿Quiere atacar por atrás? Ya, el resto también quiere atacar por atrás. Es más interesante, profe. Claro, profe, es más interesante de atrás. Ok. Esto de acá es una suma infinita. Infinita, ¿cómo te das cuenta? Porque sus términos no se conocen, ¿no? O sea, no conoces quién es el último término acá. ¿Bien? Entonces, para esto, tiene esto de acá, y la única forma es que sea geométrica. ¿Ya? La única forma es que sea geométrica. Y sí te enseñé, ¿no? Sí te enseñé. Acá está, ¿no? Acá está la formulita, ¿no? Esta de acá. Serie geométrica decreciente de forma infinita. Entonces, lo que tienes que buscar es, primero, que la razón sea constante para aplicar la fórmula que corresponde acá. Término 1 sobre 1 menos la razón. Entonces, tenemos que hacer un artificio en esa primera parte. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Por lo tanto. Veamos acá. O sea, si ahorita quieres buscar una razón constante, no lo vas a encontrar. ¿No? No lo vas a encontrar. Entonces, hay que tratar de hacer algún artificio, ¿no? Como por ejemplo, podríamos unir, ¿no? A ver, hay que unir. Vamos a unir los positivos, ¿ya? ¿Qué te parece? Esto de acá. Vamos a unir los positivos. Uniendo los positivos, ¿cuánto vendría a ser? A ver, 1 más 1 medio, ¿cuánto es eso? 3 medios. 3 medios. Ok, 3 medios, ¿no? Acá sería 3 medios. Muy bien. El negativo lo dejo simplemente, ¿no? Ahí menos un cuarto. Ya. Seguimos. Un octavo más un dieciseisavo. 3 sobre... 3 sobre dieciséisavos. 3 dieciséisavos, ¿no? Muy bien. Menos 1 sobre 32. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, el siguiente acá, la siguiente fracción vendría a ser 1 sobre 128, ¿no? Ya sabes por qué, ¿no? Porque los que están abajo son potencias de 2, ¿no? Son potencias de 2. Muy bien. Entonces, ahí está. 1 sobre 128. Entonces, sumando estos dos, ¿cuánto vendría a ser? 3 sobre 128. Ahí está. 3 sobre 128, ¿no? Muy bien. Listo. Profe, ¿cómo sale eso? Bueno, por si acaso, ¿no? Si alguien está ahí un poco con duda, ¿cómo sale rapidito esa cantidad, no? Lo que haces es homogenizar, ¿no? A esto lo multiplicas por 2 y a esto por 2, ¿no? Estos dos van a ser igualitos. Ahí te haría 128. Y arribita, 2 más 1 sería 3, ¿no? Listo. Así rápido nomás sale. ¿Bien? Ahora. El siguiente término será un negativo, ¿no? El siguiente término vendría a ser un negativo. ¿Quién es ese negativo? 1 sobre 256, profe. Ahí está. 1 sobre 256, ¿no? Siguiendo el patrón, por supuesto, ¿no? Si te das cuenta, el patrón es 2 positivos, un negativo. 2 positivos, un negativo. 2 positivos, un negativo. Así que el siguiente vendría a ser 1 sobre 256. Profe, ¿continúo? No, suficiente ahí nomás, muchachones. Suficiente ahí nomás. Muy bien. Entonces, vamos a ver con los positivos, ¿no? ¿Qué sucede con los positivos, muchachones? Y también, de igual manera, ¿qué sucede con los negativos, no? Acá. ¿Con los positivos hay una secuencia o no hay una secuencia constante? Por ejemplo, de 3 medios a 3 dieciséisavos, ¿por cuánto, muchachones? Ya sabes que tiene que ser por. Por un octavo. ¿Un octavo? Sí, ¿no? Un octavo. Muy bien. De 3 sobre 16 a unos, no, a 3 sobre 128. Igualito, ¿no? Igualito, profe, por un octavo. Ya, por un octavo. Ah, profe, mira, la razón constante. Sí, ves, haz así, ¿no? Y en el otro, de menos un cuarto a menos 1 sobre 32. Por un octavo. Por un octavo, profe. Por un octavo. Y el otro también, pues, ¿no? Por un octavo también, acá. Igualito, muchachones. Por un octavo. ¿Ya está? O sea, acá hemos, en este caso, desglosado a dos series geométricas de forma decreciente. ¿Ya? Dos series geométricas de forma decreciente. Muy bien. La primera, aplicamos formulita. Bien claro la formulita es, te repito por acá, término 1. Sobre 1 menos la razón. Así nomás, ¿eh? De siempre. Reemplazando, entonces sería así, ¿no? Sumatoria es igual. En la primera secuencia, la de rojito, el término 1 es 3 medios, ¿no? El término 1 es 3 medios. Muy bien. Sobre 1 menos la razón. Y la razón es menos un octavo, ¿no? Muy bien. Menos. ¿Por qué menos, profe? Porque el otro, la otra sucesión es negativa. La otra sucesión es negativa, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, no sucesión, es serie, si no. En este caso, la otra serie es negativa. Por eso es menos. Sobre. Termino 1. Sería 1 cuarto. Ahí está, 1 cuarto. Ya no le estoy poniendo menos un cuarto porque ya le he factorizado el aspecto de negativo. ¿Ya? Ahora, 1 menos, igualito, 1 menos la razón, que es lo mismo, que sería 1 octavo. ¿Ya está? ¿Listo? Muchachos, ¿cuánto sale abajo? 1 menos 1 octavo, ¿cuánto es? 7 octavos. 7 octavos. Fracciones homogéneas. Así que le pongo acá de frente 7 octavos, simplemente. Voy a restar 3 medios menos 1 cuarto. A ver, profe, ¿qué te parece si lo voy a homogenizar para que sea más rapidito? Claro que sí. Mejor te conviene. Entonces, sería 3 cuartos menos 1 cuarto. ¿Cuánto sale eso? Un medio, profe. 5 cuartos, ¿no? ¿Está bien? A ver, avísenme. 6 cuartos menos 1 cuarto. 5 cuartos, profe. 5 cuartos, ¿no? Listo. Muy bien. 10 séptimos. Claro. Entonces, bueno, profe. Claro, ¿no? Para ser extremos y medios, ¿no? Extremos, 40. Medios, 28, ¿no? 28. Muy bien. Por lo tanto, simplificamos, cuarta, 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 cuarta sería 10 y cuarta sería 7. 10 séptimos sería la respuesta, ¿no? En este problema. Ahí está, 10 séptimos. Muy bien. ¿Alguna preguntita acá? No, pero es todo claro. Pasamos al anterior, ya no al siguiente. Muy bien. Al 21. Bueno, igualito, ¿no? Viene a ser en este caso, ya sabes, serie geométrica decreciente al infinito. ¿No? ¿Ok? Bueno, acá solamente hay cuestión de hallar cuál es... A ver, ¿cuál es la razón acá? Por un tercio, profe. Claro, ¿no? Por un tercio. No hay otra cosa más, ¿no? Toditos son por un tercio. Bueno, entonces, bueno, acá sería por un tercio, ¿no? Por un tercio, entonces acá también igualito por un tercio, igualito por un tercio. O sea, lo único que es acá es reemplazar en la fórmula, ¿no? Suma, límite, es igual. Término 1, que sería 1veno, ¿no? Sobre 1 menos la razón. Y la razón viene a ser un tercio. ¿Está bien? Uno tantos. Claro, ¿no? Un noveno, menos. Uno menos un tercio vendría a ser dos tercios, ¿no? Muy bien. Extremos sería tres. Medios vendría a ser dieciocho. Tercia a tercia, quedaría un sexto, ¿no? Listo. Muy bien. La E. Listo. Ya bueno, si el otro te pareció ya, pues, ¿no? Un poquito más o menos tranquita. Esta de acá te parece de contrapapayita, ¿no? Muy bien. Muy bien. Anterior, 20. Muy bien. Para hacer este 20, vamos a hacer la 19, ¿ya? Cuando tú tienes jovencitos, ¿no? En este caso, lo siguiente, que es esta de acá, es una suma especial, ¿no? Uno sobre uno por dos, ¿ya? Lo que vas a hacer es desglosar en dos fracciones. Una fracción por acá y la otra fracción por acá. Muy bien. ¿Y qué vas a tener, profe? Lo siguiente, ¿no? Muy bien. Vas a tener uno sobre uno. Ahí está. Menos uno sobre dos. Claro. Si tú nuevamente quieres operar esto de acá, te va a dar lo mismo que esto de acá. A ver, profe. No te creo. Fácil, ¿no? Mínimo común, simplemente lo multiplicas. Uno por dos, ¿no? Aspita, dos menos uno, simplemente uno, ¿no? Y te daría lo mismo. Pero, ¿qué sucede, profe, si acá fuera otra cantidad, ¿no? Por ejemplo, dos. Vamos a suponer que es dos. ¿Ya? O vamos a suponer que es tres, ¿no? Como está acá. Ahí está. Listo. Tres sobre, ¿no? Igualito, ¿no? Uno por dos. Profe, ¿igualito lo desgloso? Sí, desglosalo, muchachos, ¿no? Uno sobre uno, menos uno sobre uno. Tres sobre uno sería profe. Claro. ¿Qué bien? Pero no siempre va a suceder eso. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. No siempre va a suceder eso. Entonces. Entonces, sería tres. Tres sobre uno. Sí, sí. Si no, por eso te digo, no siempre va a suceder eso. Por eso no les enseño esa forma. Que no siempre va a suceder. Un problemita, si vas a ponerlo así, tres sobre uno, tres sobre dos, ¿no? Por ahora, sí va a cumplir. Pero para otras problemitas, no te va a cumplir. Por alguna razón no te va a cumplir. Entonces, no te conviene mejor que te enseñe así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos, profe, en esta circunstancia? Bueno, muchachos, lo siguiente, ¿no? Te vas a dar cuenta que acá, operando, te va a salir uno sobre uno por dos. Así, ¿no? Lo mismo que arriba, pues, ¿no? Lo mismo que arriba te va a salir. Pero, profe, son diferentes ya que esto de acá es tres y esto de acá es uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Fácil. Para que tengas así, a esto de acá hay que multiplicarlo por tres, ¿no? Hay que multiplicarlo por tres. ¿Muy bien? A esto hay que multiplicarlo por tres. ¿Listo? Entonces, eso es lo que justamente voy a realizar acá, muchachos, ¿no? ¿Muy bien? Porque esto de acá, jovencitos, ¿no? Acá está tres sobre tres por treinta, ¿no? Pero si esto de acá tú quieres, en este caso, desglosarlo, ¿no? En el producto de dos números consecutivos, que sería así, mira. Treinta. Treinta es el producto de... Cinco por seis, profe. Claro, ¿no? Cinco por seis. El siguiente, tres sobre... Seis por siete. Seis por siete. Siete por ocho. El otro sí, profe. Claro, ¿no? Siete por ocho. ¿Y el último cuánto sería? ¿Qué producto de números consecutivos te da 1640? Cuarenta por cuarenta y un. Ajá, exacto, ¿no? Cuarenta por cuarenta y un. ¿Bien? Entonces, profe, ¿qué hago luego? Bueno, lo desglosas. Desglosalo tal como te enseñé en este caso, ¿no? O sea, acá sería uno sobre cinco menos uno sobre seis. En el siguiente vendría a ser uno sobre siete, ¿no? Pero uno sobre seis menos uno sobre siete. ¿No? En el siguiente, muchachones, vendría a ser en este caso, ¿no? Más uno sobre siete menos uno sobre ocho. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último, que sería uno sobre cuarenta menos uno sobre cuarenta y uno. Ya está. Listo. Profe, pero yo ya sé que esto de acá no me va a dar lo mismo, ¿no? No me va a dar lo mismo, porque ya he visto y he verificado, ¿no? En este ejemplo que acá te da uno sobre uno por dos. Pero yo lo que quiero es que tengamos tres sobre cinco por seis. Allá. O sea, quiero que acá sea tres, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tres, profe. Tres a todo. A todito por tres. A todito por tres, ¿ya? A todo, a todo. Y veis, elimina, pero un sexto más un sexto. Claro, claro. Exacto, exacto, exacto. Entonces quedaría así, tres es, ¿no? Muy bien. Entonces, profe, me he dado cuenta que se elimina menos un sexto con un sexto, menos un séptimo con un séptimo, menos un octavo, más acá estará un octavo, menos uno sobre cuarenta, más uno sobre cuarenta, ¿no? Ahí está. O sea, los únicos que te queda, jovencito, señorita, siempre, siempre es el primero y siempre, siempre es el último. ¿Ya? Los únicos que te quedan. Cuando haces, ¿no? Cuando haces este método, siempre te va a quedar el primero y el último. Ya está. Muy bien. Entonces, profe, bueno, en esta oportunidad, en este caso, vamos a, ¿no? Vamos a operar acá, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sería, muchachones? Un quinto menos uno sobre cuarenta y uno. Claro, ¿no? Muy bien. A ver. Estamos bien, ¿no? Acá estoy dudando un ratito. Profe, tres S, ¿por qué no se ve tan solo al sumando nada más a los...? Un ratito, un ratito. Acá estoy dudando. Un ratito. Un ratito. Tres S simplemente, ¿no? No, porque el S ya representa, S ya representa en este caso, ¿no? S representa todo el sumando, profe. Claro, si ya le pongo tres S, se va a triplicar el valor. Se va a triplicar el valor. Tan solo sería S igual a tres quintos menos tres sobre cuarenta y uno. Claro. Ah, ya, entonces, acá no, a la S no lo multiplicamos. Solamente multiplicamos a este de acá. O sea, es como decirte mejor, no lo estamos multiplicando. Le estoy factorizando este tres. Mejor lo digo así. Claro, estoy factorizando este tres. Muy bien. Estamos factorizando el tres. Entonces, no quedaría tres S, sino más bien por el contrario, quedaría S tercios. S tercios. Muy bien. Un quinto, ¿no? Un quinto. Ahora sí, menos, menos, menos. Acá vendría a ser uno sobre cuarenta y uno. Muy bien. Operando, muchachones, ¿cuánto sería? Treinta y seis sobre doscientos cinco. Claro, ¿no? Abajito vendría a ser S tercios, ¿no? S igual. Abajo mínimo común producto, simplemente sería doscientos cinco. El tres pasa a multiplicar, ya, profe, ciento ocho. Cuarenta y uno, ¿no? Cuarenta y uno menos cinco vendría a ser treinta y seis. Treinta y seis por tres, ¿no? Treinta y seis por tres, ciento ocho. Ciento ocho. Ahora sí, claro, ¿ves? Ahí casi un lapsus. No era multiplicarle a todos, no era factorizarle en este caso. Entonces, saldría ciento ocho sobre doscientos cinco. Saldría en todo caso la E. ¿Bien? ¿Listo? ¿No? Y en esta partecita, haces lo mismo, pro muchachones, ¿no? ¿Sí? Acá ya haces lo mismo. ¿Bien? Igualito, te va a quedar el primero, te va a quedar en este caso el último. ¿Bien? La dieciocho, profe. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy día. La dieciocho. Sale la B, profe, la dieciocho. Trescientos cincuenta y cinco. Lo que simplemente tienes que darte cuenta que acá comienza en cuatro. ¿Bien? Acá comienza en cuatro, muchachos. Entonces, ahí vas a tener mucho cuidado. Porque ya la fórmula no se va a aplicar directamente. ¿Ya? Porque... Sí, restando también, profe. Claro, restando sí, pues, ¿no? Porque acá va a ser en este caso. Por eso digo, directamente no. Sino que tienes que restar. Porque al reemplazar va a ser así, mira. Cuatro al cuadrado, cinco al cuadrado, así sucesivamente. Hasta nueve al cuadrado. Esa es la sumatoria que te da acá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como dijo el muchachón, sí, profe, puedo aplicar, ¿no? Nueve por diez por la suma, diecinueve sobre seis, ¿no? Muy bien. O sea, considerando que estoy comenzando desde el uno. Pero luego le rezo esas sumas que estoy acá inventando, ¿no? El uno al cuadrado, dos al cuadrado, ¿no? Y tres al cuadrado. Como es algo pequeño, le puedes restar acá nomás, ¿no? Nueve, diez, catorce. Ya le resto catorce. ¿Listo? Profe, para el segundo, más el dos n. Al dos n, sacas el dos, pues. Sacas el dos. La sumatoria del cuatro al nueve, pues. Va a quedar la sumatoria desde n igual a cuatro hasta nueve, ¿no? Y ahí te queda de n. Esto de acá son de los números consecutivos, ¿no? O sea, eso significa que sería cuatro más cinco más seis, ¿no? Así. Hasta nueve. Muy bien. Bueno, esto si quieres lo sumas acá. Porque es pequeño. Con tus deditos puedes sumarlo. O si quieres aplicas formulita, ¿no? Formulita, profe, sería nueve por diez sobre doce, ¿no? Muy bien. Y le restas, ah, le restas el uno, uno más dos más tres, ¿no? Que sería el seis. Y todo esto lo multiplicas por el dos. Y el uno, ¿no? La sumatoria del uno, ya habíamos dicho esta partecita, pero nuevamente lo aclaro, ¿ya? El uno significa que por cada término sale uno. O sea, por el término cuatro sale uno. Término cinco sale uno. Término seis sale uno. Hasta el término nueve. O sea, tienes que saber cuántos términos hay acá. Bueno, del cuatro al nueve, claro, del cuatro al nueve hay seis términos, ¿ya? Hay seis numeritos. Hay seis números. Ah, ya. Ya salió con eso. Simplemente seis, ¿no? Y ya está. De ahí a su... Dale, dale, profe. Listo. Muy bien, joven. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese. De la siguiente clase. De igual manera, por favor. Gracias, profe. Hasta luego. Una clase. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Cuídese. Hasta la próxima semana, profe. Seguridad. Chao, profesor. 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 Gracias por ver el video.